La luz de las farolas es sombra Volver, volver deshabitado a casa Zapatos, hablan solo mis zapatos, ni un alma Silencio, exilio del silencio en mi boca Cara a cara, con la muerte tranquila De los coches apagados Caminata, lluvia tontamente Me detengo a pensar en sus dueños con bolsa De muerte calentita, bajo los pies casados Cementerio, descaso en paz Ciudad, ciudad, ciudad con luna Ciudad, ciudad irreal De madrugada no comprendo todo Ciudad, ciudad, ciudad con luna Lento caminar sobre el sueño de una hiena Sol Sol Oh 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 Oh, 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 oh Lección De soledad la noche No quiere huir De los escaparates No, no, no hay Momento más impune Para bailar Un tango Un tango de derrota Conmigo Los maniquíes Enloquecidos Han roto el cristal Han decidido Vengarse Abrir los ojos De una vez Hartos como yo De mirar sin ser mirados Hartos como el cielo De ser testigos Te cago Manicomio Dejado estar Ciudad, ciudad, ciudad Ciudad Desnuda Reino mineral De madrugada lo comprendo todo Ciudad, ciudad, ciudad Ciudad con luna Lento caminar Sobre el sueño De una hiena Sol 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 Sol